¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo te lo pensás poner? No lo sé, pero es mío Yo lo tengo desde el casamiento Es mío este vestido ¿Vos te referís a esa fantochada En la que quisiste engañarnos a todos? ¿Donde Taito gastó sus últimos billetes? Porque sos una loca, infradotada, impostora Ay, basta, 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 cortela Con eso ya me tiré podrida con eso ¿Qué? Eh, no, no, nada, que se lo quede nomás Que no hay problema, que está bien, está bien Me pareció escuchar otra cosa No, 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 no Aprovechador Ya va a ver cuando le prenda fuego a todos Ni la peluca de hontito se va a salvar Aprovechador Buenas Buenas ¿Trajiste el jueguito? ¿Sí? Sí, siempre lo traigo al... Vamos a jugar ¿Querés jugar? Vasquito ¿Los sifones dónde están? ¿Qué te pedí? Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Vasquito, los sifones que te pedí Fíjate bien, seguro que estén por ahí Yo te ayudo, eh Dale, dale Vasquito, te estoy preguntando algo Está bien ¿Cómo están por ahí? Ahora lo voy a buscar Nunca puedo jugar Para poder ¿Jugar? Sí, sí, parece que le gusta jugar al ajedrez A los quilos ¿Jugar al ajedrez? Sí ¿El vasquito? Sí, bueno, en realidad, qué sé yo El otro día empezamos un partido Pero yo no sé si tiene mucha idea Pero, ¿movió alguna pieza? ¿Hizo alguna jugada? Movió un peón ¿Y lo movió bien? Sí Hay que mover un peón bien Ay, mira, vasquito Ay, qué diván Qué boceto diván Taito, my sweetheart Él me ama Me va a poner la publicidad en la pelea Mi amor ¡Chote la puerta! Sí, me gusta, me gusta, me gusta Esto es definitivo Esto queda Esto grande No, no tenemos nada, eh Porque el señor Tito es muy amarré Perdón No, venimos por la feria americana ¿Cómo? Ya, que me chiquita Correcho en el, mi sabeta Chicas, adelante Están en su casa Por favor, pasen para Sí, sí, sí Tengo juguitos para el señor Anda corriendo, vamos Juguitos bien fríos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sabés qué dudábamos? ¿Por qué no bebimos cartelitos? Nada, por eso Ay, disculpa, chicas Esto recién se está organizando Entonces los carteles no están Pero van a estar con luces Con todo Sí, les voy a ir mozando la ropita, ¿eh? Miren, acá Acá todos los fashion night divine Acá cocktail Acá preta porter Elijan a su gusto Están en su casa Ay, mirá qué belleza Si te portás mal Soy capaz de regalártelo Para tu cumpleaños y todo Qué horror ¿Qué horror? ¿Quién puede ponerse algo así? Voy a ver esta otra parte Uy, se me cae esta campera Perdóname, ¿estos son los precios? Sí, porque es ropa que casi no tiene uso Y también, ¿quién se la va a poner más de dos veces, por Dios? Mirá Por ejemplo, este vestido A vos te hablo No, para vos no es No, no, no A ver cuál es Mirá, querida Esto hay que tener un cuerpo como el mío Prácticamente de adolescente Así que a vos te quedaría perfecto Porque parecés de 15 A mí me parece Sí, sí, sí Este es un vestido soñado Lo usé una sola noche para la pelea Guevara Guevara Que fue una noche top Y salí en la revista Fancy Face como la mejor vestida Ay, Fancy Face Qué repito Sí, sí, estoy acostumbrada Yo, sí ¿Cuánto sale? Este, mirá A vos te lo vendo porque A vos te va a quedar bien, ¿entendés? 500 dólares, digamos ¿500 dólares? Dólares, sí, sí, sí Yo vendo dólares Pero perdóname Vos no se estás cargando ¿Esto es una feria americana o qué es? Así no es andermada, querida, ¿eh? ¿Pero qué estás loca? No, 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 chicas, cálmense Esto tiene un valor agregado No, no, no No lo tienen claro ¿Cómo? Valor agregado Por ejemplo, cuando Lady Di usó un vestido Para el baile de la roja Sí Luego se vendió 250 mil dólares Porque ella lo usó ¿Lo van entendiendo por qué este vestido vale 500 dólares? Perdón Perdón, eso es un chiste Vos realmente tenés la cara de piedra, ¿eh? ¿Cómo es? Sí, sí, realmente tenés la cara de piedra No, 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 no No, 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 no Váyanse de mi casa, parte loca ¿Pero qué se cree? Pero como me van a hacer una cosa así, ordinaria Si no tienen un peso, vayan a mendigar a otro lado Au, 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 au La próxima vez, te mando los perros Au ¿Y las señoras? Ya sé, ya sé No me digan nada Vieron los precios y salieron corriendo, ¿no? Eso ¿Cómo andamos? Estoy aburrido ¿Aburrido? ¿Barriste la vereda? Sí ¿Ordenaste las botellas? Sí ¿Limpiaste lo que te dije que tenías que limpiar? Sí Estás hecho un soldadito ¿Qué pasó? No sé ¿Y por qué aburrido? Yo quiero jugar al jedrés Ay, el jedrés Sí, ese con el tablero, los muñequitos, el negro y lo blanco No tengo tablero, no tengo tablero No hay tablero No ¿Dónde podemos un tablero? Bueno, ya se me va a pasar No tenemos un peso Ya se me va a pasar Una, una, una Este, me voy a dormir una siesta ¿Puedo clarificar? Sí, hasta ahora, mi amor Son las siete de la tarde Después no te vas a dormir a la noche Si a la noche no me duermo Pienso en Chavero Me duermo Y después sueño con él Lo extraño un poquito Bueno, anda, dormí en así ¡Qué tablero! Qué rica estaba la comida ¿La hiciste vos? ¡No! No, se la compré a... A Sosiega, acá de la esquina, ¿viste? Está bueno el morfi ese No sé, alguna gilada dice que... ¡Que le ponen rata! ¿Cómo ratas? ¡Ay, no! ¡Qué asco! Nada, a veces lo ponen rata, no ¿Te gustan los zapatitos que me compré? Está muy lindo Sí ¿No tenés tornos? No, la verdad que no ¿Vos? No, no, de más Así, de dorapa me apolís ¿En serio? Sí ¿Qué pena? Porque yo la verdad que estoy con una energía últimamente ¿No? ¿Ah, sí? Sí, no ¿Sabés qué? Me causaba gracia el otro día Porque leía en una revista que... Que hay algunas embarazadas que... Que se enfrascan con el bebé Y se olvidan que tienen un hombre al lado Sí A mí... A mí me pasa todo lo contrario ¿Ah, sí? Sí ¿Ya? Sí, cuando... Cuando pienso que tengo un hijo tuyo en la panza La verdad es que cada día te deseo más ¿Vos no tenés ganas de hacérmelo, no? ¿Eh? No, ahí... ¿No? No, que sí, no O sea, que ahorita así con cualquier nami Así... ¿Cómo con cualquier nami? No, no, no ¿Vos tenés miedo, Guido? No, que sí, no Lo que pasa es que... Este... Ya vengo El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien... El pasado que se fue